Las hijas de Tara. Capítulo 1. Cielos de acero. Kim se enfundó en los guantes negros pensativa y miró hacia arriba, tan arriba como podían alcanzar sus ojos. El enorme edificio de la sucursal de Proberum se alzaba hasta el infinito y se perdió en el cielo nocturno. La muchacha suspiró casi imperceptiblemente y flexionó un brazo sintiendo los músculos bajo la piel, al sentido satisfecha, y procedió a doblar el otro brazo y a mover un poco las piernas, solo para asegurarse de que no estaba entumecida de tanto esperar. Necesitaba su cuerpo en perfectas condiciones aquella noche. Apoyó la espalda en la pared y miró a su alrededor. Aquella amplia avenida del centro de Duma Fintias estaba casi vacía. Apenas unas horas antes bullía de actividad, repleta de jóvenes que estaban de juerga. Ahora, después de que los vigilantes se hubiesen dado el toque de queda, ya solo quedaba algún rezadagado borracho, arrastrándose hacia la zona residencial. Kim los había observado gritar, reír, hacer ruido y divertirse entre las luces de neón. Sabía que nunca sería como ellos, pero no los envidiaba. Llevaba aquella vida por elección propia. Una vez, tiempo atrás, ella también había vivido en el centro. Una jaula de oro, pensó. De pronto se le puso la piel de gallina y sintió que alguien se deslizaba hacia ella entre las sombras. Aguzó el oído, un oído extraordinario, mejorado biotecnológicamente para oír hasta el más leve soplo de brisa, y percibió unos pasos que se acercaban. Fue un visto y no visto. Con un movimiento de pantera, se separó de la pared, sacó su arma y apuntó a la oscuridad. No des un paso más, advirtió con voz fría y acelerada. Kim, soy yo. Kim no aportó la pistola hasta que vio que emergía de las sombras a un hombre fornido y musculoso de cráneo y rasurado y también vestido de negro. Tan Sim, murmuró yo entonces, de mal humor. ¿Por qué llegas tan tarde? Hay un cambio de planes. Kim lo miró intrigada y suspicaz. Tan Sim sonrió. Olvídate de Plobeyum, pequeña. Esta noche va a caer un pez más gordo. Kim sintió inmediatamente que en sus venas el veneno de la excitación del peligro, el riesgo de la aventura. Plobeyum era la megacorporación más avanzada en armamiento y sistemas de defensa y su sucursal de Duma Findias era un auténtico fortín. La muchacha llevaba semanas preparando para aquel asalto. Pero si Tan Sim tenía razón y sus superiores le habían encargado algo más difícil... La dio a la cabeza y miró a su compañero, exigiendo una explicación. Nemetek, dijo él con una amplia sonrisa. Kim respiró hondo. Nemetek era su sede central en Duma Findias y era la dueña y señora de la ciudad. Nemetek no tenía un edificio de 150 platas como Plobeyum. Nemetek iba mucho más allá. Sus instalaciones de Duma Findias estaban constituidas por todo un complejo de edificios enormes y altísimos. Una ciudad dentro de la ciudad. Pese a ello, solo había dos cosas interesantes que robar en Nemetek. Prototipos e información. Kim sonrió. La mejor forma de robar información era contar con los servicios de un hacker. Y la chica solo conocía a uno de los bastante buenos como para poder entrar en los archivos virtuales de Nemetek. Ese uno no pertenecía a la hermandad. Y Kim sabía positivamente que no se molestaría escuchar a alguien como Tamsim. Por tanto, solo ha quedado una posibilidad. Robar prototipos de Lee IBT, la botanera de investigación biotecnológica de Nemetek. Kim azó la cabeza para mirar a su compañero. No voy a entrar ahí contigo, Tamsim le advirtió. El mercenario les dedicó una amplia sonrisa. ¿Por qué no, pequeña? ¿Tienes miedo? Soy prudente, replicó ella. No es que dude de tu talento, amigo mío. Pero reconoce que Lee IBT de Nemetek es algo que excede tus capacidades. Tamsim hizo una mueca de desprecio. Todavía te acuerdas de aquello, ¿eh? Asúmelo de una vez. Duncan, el llegador, está muerto. Y no va a volver solo porque tú lo eches de menos. No lo echo de menos, replicó Kim secamente. Pero era mejor mercenario de la hermandad. Mejor que tú y que yo. Y que Donna. Lo sabes. Era el mejor y cayó ahí dentro. Es como para pensárselo, ¿no crees? Depende de cuánto paguen. Kim no respondió. Sabía que algún día haría una incursión en la ley IBT de Nemetek. Sabía que saldría con vida. Pero todavía no estaba preparada. En el fondo, pese a lo que quisiera hacer creer a sus compañeros, aún sentía una punzada de dolor al evocar a Dukan. El mejor mercenario de todas las Dumas. Su maestro. Su amigo. No sufras, pequeña. Añadió Tamsim. No vamos a entrar en el EBT esta noche. Kim lo miró intrigada. Tan solo sonrió de nuevo. El pequeño robot rastreador se detuvo junto al muro de seguridad. Una luz roja parpadeó en la parte superior de su armazón. Big Bob. Dijo el robot suavemente. Sus sensores habían detectado algo extraño en un rincón de las sombras. Así que inició el activado del mecanismo que daría al aviso a los guardias de seguridad. Nunca llegó a hacerlo. Un pequeño láser fundió sus circuitos de orientación apenas unos centísimas de segundo. El robot salió rodando a toda velocidad, humeando. Se alejó de ahí y se perdió en la oscuridad. Sobrevino un silencio. Entonces Kim se desloció junto a la pared. Rápida y discreta. Iba completamente vestida de negro y llevaba el rostro oculto por un pasamontañas. Miró a su alrededor. No se veía al robot rastreando por ningún lado. Y los vigilantes, según sus informes, no tenían que aparecer por aquel sector hasta dos minutos después. Eso bastaría. Alzó la cabeza para mirar a lo alto del enorme edificio que tenía frente a Sid. Como la mayoría de los rescacielos del centro, sus últimos pisos rozaban las nubes del color del acero que siempre cubría en Duma Findias. Kim sonrió por sí misma y activó con un solo desearlo su mecanismo de visión nocturna. Se oyó un leve zumbido y en torno a sus ojos azules aparecieron dos cercos metálicos, que a la manera de unos anteojos crecieron directamente desde su piel para formar prismáticos. Cuando la lente se cerró ante sus pupilas, volvió a mirar hacia arriba. Otro zumbido y el zoom de los pequeños prismáticos se enfocó a una de las ventanillas. La joven la estudió con atención, calibrando todas las posibilidades. La voz de Tan Sim sonó el intercomunicador, colocado cerca de su oído. ¿Lo tienes, cuña? Lo tengo, trueno, respondió bien su susurro. Su voz quedó ligeramente ahogada por la tela de pasamontañas. Piso 48 y doble cristal de seguridad, pan comido. ¿Has activado la arma, cuña? El resto es cosa tuya. ¿Podrás alcanzarlo? Es un juego de niños. Kim cortó la comunicación y miró a su alrededor. Se oían pasos un poco más allá, de modo que decidió apresurarse. Volvió a centrar su mirada en la ventana de piso 48 para fijar las coordenadas. Entonces activó el sistema de propulsión y sintió enseguida que las suelas de sus botas se recalentaban. Los pequeños prismáticos se retrajeron hasta quedar ocultos de nuevo bajo la piel, como si Jaramas hubieran estado ahí. La joven oyó entonces los pasos que se acercaban y súbitamente salió a impulsar hacia arriba como un cohete, sin hacer el menor ruido. Se detuvo frente a la ventana que había estado estudiando momentos antes. Se quedó un momento flotando en el aire mientras que dos guardias de seguridad pasaban justo por el lado donde había estado, 48 pisos más abajo. Colocó las palmas de sus manos enguantadas contra el cristal y quedó inmediatamente fijada a él. Adelantó entonces los pies y las puntas de sus botas se adhirieron también a la ventana, pero me hacía un instante inmóvil, como una enorme araña negra. Entonces lentamente se paró uno de las manos y extendió el dedo índice hacia su objetivo. De la punta del dedo emergió un pequeño láser de color rojo, que tardó apenas unos minutos en fundir parte del cristal, haciendo un agujero lo bastante grande como para que pudiera entrar por él. Así lo hizo. Su cuerpo era ágil, esbelto y elástico. En cuanto puso los pies dentro del edificio, se ocultó en un rincón sombras y escuchó. Nada, ni un solo ruido. Trueno, estoy dentro de anuncio por el intercomunicador. Esto parece estar desierto. No deberías encontrar ningún problema, respondió Tansim. Es solo un edificio de almacenamiento. Lo que buscamos está un poco más allá, en la área 3. King cortó suavemente la comunicación al oír un pequeño zumbido que venía del fondo del pasillo. Contuvo el aliento, mientras un robot acachatado y lleno de luces azules pasaba ante él moviendo en el aire un montón de pinzas. Se detuvo un momento en el pasillo. Emitió un pequeño en leve pitido. Extendió un apéndice hacia el rincón donde se ocultaba la intrusa. Se oyó otro zumbido. El robot se le invitó a aspirar el polvo y siguió su camino. Cuña, ¿qué pasa? No es nada, lo es de la limpieza. ¿Y ahora qué? El almacén está a tu derecha. La cuarta puerta es la segunda intersección. Oído, Trueno, voy allá. Volvió a cerrar el intercomunicador y se deslizó sigilosamente como la noche en la dirección indicada. No trató mucho en llegar. Una gruesa puerta metálica la cerraba al paso y se inclinó para examinar el panel de control. Trueno, ya tienes los códigos, susurró el intercomunicador. Dame un momento, ¿quieres? Si solo... Kim se apartó un poco y extendió el dedo hacia el panel. Con un suspiro exasperado, apenas unas décimas de segundo, su rayo había fundido los circuitos y la puerta se abría sin ruido ante ella. Eh, protestó, Tamsin. Te dije que aprendes el más rápido, pequeño, replicó la joven en consorna. Entró en el almacén con precaución, pero enseguida se dio cuenta de que no había nadie ahí. Ni siquiera había detectores de calor o sensores de movimiento y daba por sentado que su compañero había desactivado las cámaras de seguridad. Kim se quitó del pasamontañas, dejando descubierto una corta menina rubia y un rostro juvenil hidró como el acero. Basura, gruñó decepcionada. ¿Qué es lo que estaban buscando aquí? No puede ser tan nada importante. Te lo repito otra vez, cuña, la voz de Tamsin sonaba burlona por el intercomunicador. Un biobot pequeño. Un simple y vulgar biobot. Kim volvió la cabeza con un suspiro. Absurdo, dijo. Bueno, veamos qué hay por aquí. Encendió la linterna y pasó la luz por el almacén. Aquella visión la sobrecogió. Estantes y estantes recubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. En ellos se alineaban cientos y cientos de bustos con forma humana. Todos iguales. Todos fríos, rígidos y sin vida. Androles biónicos. Trenó. Hay miles. Susuró Kim irritada. No sirve cualquiera. Ya sabes que no. El cliente manda. Y el cliente ha dicho que el androlie biónico marca nova número de serie AD23674M. Y no otro. Kim suspiró de nuevo y se acercó a las estanterías para ir revisando uno por uno. El número de serie sin terminar de comprender muy bien qué estaba haciendo ahí. Como mercenaria de la hermandad Ojo de la Noche, la asociación de ladrones y asesinos más poderosas de todas las lumas, Kim estaba considerada parte de la élite de aquel oficio. A sus 17 años era una de las mejores y lo sabía. Había dedicado parte de su vida a entrenarse, a aprender a moverse por todas las clases de ambientes, a colarse en cualquier lugar, por vigilar que estuviera. Hasta gastando tiempo y dinero mejorando su cuerpo con implantes subcutáneos que le hacían más rápido, más ágil y sobre todo más fuerte. Aquello era una práctica habitual entre los mercenarios y Kim podía enorgullecerse de tener un cuerpo de acero, altamente preparado para el combate. En Ojo de la Noche eran muy conscientes de sus capacidades y por eso ellos solo le encargaban las misiones más importantes o más difíciles. Y aquella situación no encajaba muy bien con el perfil de los trabajos a los que ella estaba acostumbrada. Androides biónicos, biobots, como se los conocía familiarmente. La joya de Nemetec. Mientras recorría el almacén en busca del androide AD23674M, Kim siguió pensando en Nemetec, una megacorporación dedicada a la investigación de las tecnologías más avanzadas. Al principio se había limitado a la fabricación de robots, pero como solía suceder en el mundo en el que la política de empresa consistía en crecer hasta prestar la incorporación de al lado, Nemetec pronto había extendido sus tentáculos hacia otros campos y había comenzado a realizar experimentos genéticos y biotecnológicos en sus laboratorios secretos. Esto les había permitido lanzar al mercado los biobots, los androides biónicos, que al salir de la fábrica no eran más que un busto humanoide, cabeza, cuello y hombros, pero que tenían la capacidad de asimilar y procesar materiales para construirse sus propios cuerpos a adaptarse a las circunstancias. Los biobots fueron pronto muy populares. En Nemetec desembarcó casi toda la competencia en inteligencia artificial. Actualmente Nemetec fabrica la mayoría de los modelos de las dumas y los biobots estaban por todas las partes. Por todas partes, en las calles, en las casas, en los establecimientos, incluso se habían hecho imprescindibles para las empresas de la competencia. Eran abundantes y baratos. ¿Pero qué quería a alguien robar uno del mismo almacén de Nemetec? Kim se encogió de hombros y decidió no pensar más en el asunto. Le pagaban para realizar un trabajo, no para que hiciera preguntas. Finalmente encontró la estantería de la unidad del serie AD y respiró hondo, satisfecha. No terminaba de encontrarse cómoda en aquel lugar, con tantos biobots aguardados silenciosos en interminables filas contra la pared. Solo a Nemetec se le ocurría fabricar robots con figura humanoide. Kim personalmente lo encontraba de muy mal gusto. ¿Cuña? La voz de Tansin por la transmisor casi logró sobresaltarla. ¿Lo tienes ya? Kim esbozó una sonrisa. Tampoco a él parecía gustarle aquella misión tan extraña y eso que no había tenido que entrar en el edificio. Su papel en la incursión se limitaba a desbaratar los circuitos de cámaras y alarmas desde fuera. El haz de su linterna siguió recorriendo las filas del biobots nuevos, relucientes, con la memoria todavía vacía de datos, con el aspecto de muñecos fríos y muertos. AD236070M, AD23671M, AD23672M, AD23673M. Kim se detuvo, enfocó a la unidad que tenía ante ella y leyó el número de serie grabado en el nombre de aquel biobot, AD23674M. Te encontré, amiguito, murmuró. Subitamente, el biobot abrió los ojos y la miró. Kim se sobresaltó y casi dejó caer la linterna, con el corazón latiéndole con fuerza, furiosa ante aquel incidente. Alargó la mano hacia el cable de alienación para desconectarlo. Tiró el cable y cidió sin necesidad de presión. Kim se quedó con el enchufe de la mano, consternada, sin terminar de comprender qué estaba pasando ahí. El androide seguía mirándola y no había estado conectada en ningún momento. Cuña, ¿qué es lo que pasa? preguntó Tan Sim por el intercomunicador. Kim no contestó. Sus ojos estaban fijos en los ojos de aquel biobot, que se había iluminado con la leve resplandor azulada que apalpadaba misteriosamente en la oscuridad. De pronto apareció en su frente una marca luminosa muy extraña con un símbolo que Kim nunca había visto nunca. ¿Qué demonios? empezó ella, sorprendida, pero no pudo continuar. Una haz de luz surgió de la marca del biobot hasta conectar con su propio frente. Por un breve instante, aquel símbolo apareció también sobre la piel de Kim. Y de pronto todo se desvaneció. La luz, la marca, el brillo, los ojos del androide. Kim se apalpó la frente desconcertada, sin entender lo que estaba pasando. Intrusa, tira las armas, está rodeada. Kim se volvió de un salto. Se encendieron las luces del almacén y descubrió que un grupo de robots de seguridad del M-TEC le estaba cerrando el pulso, apuñalándola con pequeñas armas láser y mostrando un espejo poco dispuesto a una conversación amistable. ¿De dónde habrán salido tanto? se preguntó la mercenaria oscurepleja. Pero antes de tiempo de averiguarlo, Kim se agarró el busto del biobot sin contemplaciones. El sistema de compulsión de sus botas se activó y ella salió impulsada hacia el techo del almacén. Los robots dispararon, ella también desesperó, pero hacia arriba un proyectil pequeño y potente que abrió un agujero en el techo de forma casi instantánea. En medio de una lluvia de disparos, Kim se coló por el boquete del techo. Aterrizó suavemente en el suelo de un pasillo de planta 49 y miró a su alrededor. No había nadie, pero el momento. Al fondo divisó una ventana. Kim respiró hondo. La misión se estaba complicando y no acertaba a comprender por qué. Dejando de lado el hecho de que aquel biobot hacía cosas muy raras, ¿de dónde habían salido tantos robots de seguridad y cómo habían logrado llegar hasta ahí tan deprisa? Rápido de silencio y discreción, recordó Kim. Aquellas habían sido las órdenes de sus superiores con respecto a la misión. Lo siento, Donna, se dijo. Tengo que salir de aquí como sea y no me importa el ruido que haga. Guardó el busto del biobot, que emitió una especie de quejido en la mochila de negra que llevaba puesta a la espalda. Se incorporó, tensó los músculos y echó a correr hacia la ventana. Su cuerpo se movía con rapidez, fuerza y precisión de una máquina, pero también con la elegancia y agilidad de una gacela. Una vez en su espalda se resaltó. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas tan deprisa? Kim se relajó un rato, pero no dejó de correr. Ahora empezaba a comprender, o al menos eso creía. Aquel biobot no acaba de salir de fábrica. Seguramente llevaba un tiempo rodando por las dumas. Lo habían robado y vendido a Nemetek, y ahora su dueño trataba de recuperarlo. No había otra explicación. Pero en ese caso, ¿por qué el robot seguía teniendo solamente el cuerpo base? ¿Por qué no había desarrollado aún ruedas, pinzas o algo que se le pareciese? ¡Eh! protestó de nuevo el androido desde su mochila. ¡Cierra el pico! gruñó Kim. Se detuvo bruscamente cuando algo le cerró el paso hacia la ventana. Una figura humana, alta y oscura, que se movía con movimientos ágiles, seguros y letales. Kim supo de mediados qué era aquello. Exactamente lo que parecía. Una sombra. Dentro de la seguridad de cada empresa, una especie de cuerpo policía particular existía en un grupo de agentes especializados que se ocupaban en trabajo sucio, que generalmente tenía que ver con rencillas entre diferentes corporaciones. Eran los mejores, y aunque su puesto suponía estar dentro de la élite de seguridad, era un grupo secreto, y por eso los llamaban las sombras. Eran sigilosos, hábiles y sobre todo discretos. A veces, sin embargo, se necesitaban contratar los servicios de algún mercenario para no comprometer el nombre de la corporación para la que trabajaban. Por eso, en el ojo de la noche, los conocían muy bien. A menudo trabajaban con ellos, pero también a menudo luchaban contra ellos, dependiendo de la misión y el cliente y que los hubieran contratado en aquel momento. Kim adoptó una posición de combate y preparó sus armas, sin apartar la vista de aquel hombre que se interponía entre ella y la salida. Una sombra, el peor obstáculo con el que un mercenario podía topar a lo largo de una incursión con una comportación como un EMTEC. No necesitaba volverse para saber que Janet podía escapar por donde acababa de entrar. Los robots de seguridad comenzaban a entrar por el agujero abierto del techo del almacén. Estaba atrapada. La sombra disparó. Kim sintió que su cuerpo mejoraba biotecnológicamente, reaccionaba a forma automática y se echaba hacia un lado. Inmediatamente, la chica contraatacó. La sombra escribó su disparo con facilidad. Kim bajó la cabeza y, aprovechando el momento, arremetió contra él. Apenas unos segundos más tarde, la sombra yacía en el suelo y Kim se esforzaba a enfundir en su láser el cristal de seguridad de la ventana. —¿Qué pasa? ¿Qué pasa? —insiste el robot desde la mochila. Kim no molestó en contestar. Saltó por la ventana justo cuando la sombra se levantaba del suelo y los robots de seguridad se lanzaban hacia ella. La joven sintió el viento azotando en el rostro y sacudiendo su corta merena rubia. Era 49 pisos y estaba cayendo a toda velocidad. —Pero no se amiglanó. —¡Eh! —chillaba el biobot. Kim sin mutarse activó los propulsores de sus botas apenas unos décimas de segundo antes de estrellarse contra suelo. Aterrizó suavemente y sin ruido, al pie del edificio del almacén en el mercenamiento de Nemetek. Miró hacia arriba. La sombra también se arrojaba temerariamente hacia el vacío. Tras ella, Kim comprendió que no era la única que se había provisto de calzado con el sistema de propulsión. No perdió el tiempo. Se deslució hasta un rincón oscuro y activó el intercomunicador. —Trono, no tienes problemas. —esperó, pero tan simple contestó. De pronto todo se iluminó. El agudo pitido de una alarma resonó por las instaciones de Nemetek. —¡Mierda! —murmuró la mercenaria. La sombra acababa de aterrizar por el suelo. La estaba buscando y Kim sabía que no tardía en encontrarla. Multitud de guardias humanos y robots de seguridad estaban acudiendo al lugar de los hechos. —Trono, maldita sea. Contesta —insistió Kim, desesperada. Silencio. También Androide estaba extrañadamente callado. Pero Kim lo agradeció. Miró a su alrededor en busca de una vía de escape y la encontró. Motos flotantes que los guardias acababan de dejar, un poco más allá para acudir a la llamada de la alarma. Se deslució hacia ahí pegada a la pared, sin hacerle menos ruido. Los rubros rastreadores estaban cerca y los guardias humanos lo seguían. A la sombra no se la veía por ninguna parte y Kim sabía que aquello no era buena señal. Disparó contra un guardia y montó en una de las motos. Subitamente la sombra surgió ante ella, dándole el paso y apuntándola con un arma. Kim se sobresaltó. Oprimió el botón de encendido casi con violencia. En momentos más tarde salía disparada de ahí. El vehículo era de calidad. Observó a Kim complacida. Flotaba en el aire y sin hacer ruido volaba a una velocidad de vértigo. Los controles eran fáciles de manejar y el ordenador parecía estar en buenas condiciones. Kim no se activó el piloto automático por el momento, mientras volaba a través de las calles del complejo de Nometec flotando a un metro por encima del suelo miró hacia atrás. Veo que la perseguían. Guardias humanos montados en motos como la suya, robots sobre plataformas de deslizamiento y las sombras que se habían apropiado de un vehículo monoplaza. Kim respiró hondo. Iba a ser una persecución bastante movida, sobre todo porque sin la seguía de Stan Sim. No tenía muy claro por dónde se salía de ahí. Estaba acostumbrada a situaciones como aquella, de modo que no se preocupó demasiado. Era un excelente piloto. Podía esquivar perfectamente a las guardias de seguridad e incluso a robots, pero la sombra... Se volvió a disparar a sus perseguidores. Aceptó dos vehículos. Inmediatamente una lluvia de disparos cayó sobre ella y la muchacha se apresuró a girar como les quedaba para adentrarse en un callejón oscuro. Al fondo vio el mudo que separaba las instalaciones de Nometec del resto de edificios del centro de las Dumas. Hoy es mi día de suerte, murmuró. El hubo más el vehículo y saltó por encima de la pared. Respiró hondo. Estaba libre. Volvió a intentar conectar con Tansi por el intercomunicador, pero de nuevo quedó sin respuesta. Se preguntó si lo habían capturado. Tal vez no estuviera preso o incluso muerto. Hoy entonces un zumbido tras ella y se volvió para mirar. Se congeló la sangre en las venas. La seguridad de Nometec no había cegado en su persecución. Los androides, los guardias de la sombra, seguían ahí, tras ella. Y Kim se alegró de enseguida de no haber aminorado la velocidad al salir del complejo de Nometec. Pise a fondo el acelerador y se preguntó por enércimas de maidez por qué una megacorporación que producía miles de videobots al año concedía tanta importancia a la pérdida de uno solo. Tras su nueva vista hacia atrás, Kim se dio cuenta de que no había tiempo para preguntas. Tenía que escapar como fuera. Atravesó como un rey a las amplias y elegantes avenidas bordeadas de árboles artificiales. El centro de Dumas, Findias, el lugar donde vivían los directivos de las megacorporaciones que decidían los vestidos de las Dumas, cegaceó en su vehículo para esquivar los disparos. Se internó por las calles laterales y de pronto se dio cuenta de que no tenía que salir del centro o la alcanzarían. En aquellas grandes avenidas no había lugares donde esconderse. A toda velocidad alcanzó el muro que separaba el centro del vehículo del círculo medio de la Duma Findias y lo saltó, como lo había hecho con la pared exterior del complejo de NMTEC. Una rápida mirada hacia atrás le informó que no había logrado despistar a sus perseguidores. Se internó por las calles llamadas del círculo medio compuesto por bloques y bloques de viviendas familiares. Todas iguales. Ahí vivían los empleados de las megacorporaciones de todos los que días entraban al centro para trabajar. Eran gente normal, de clase media, que sin embargo compartían el lema de las empresas para las que trabajaban. Llegar más alto, llegar más lejos y llegar antes. A veces aquel lema trataba de cumplirse a cualquier precio. Kim sabía que en el círculo medio había mucha gente honrada, pero también sabía que existían otros muchos cuyo único sueño consistía de ascender de categoría, ascender y ascender, hasta poder vivir en el centro, con la élite de la ciudad. Aquella filosofía de la competitividad terminaba alcanzando a todo aquel que trabajase en una gran empresa. No había más alternativas, o trabajabas para una gran empresa o estás fuera de sociedad. El vehículo de Kim cruzó el círculo de medio a la velocidad del rayo. La seguridad de NMTEC seguía persiguiéndola y la joven supo que sólo tenía una opción, llegar hasta el círculo exterior. Viro violentamente para desviarse por una de las calles laterales, justo cuando las dos plataformas desalizadoras conducidas por androides de seguridad se la echaban encima. Volvió a girarse para disparar. Acertó a uno de los robots, que cayó del vehículo con un brusco chisporreteo. La persecución continuó durante un buen rato, hasta que Kim llegó al muro más alto y grueso de la ciudad, aquel que separaba el círculo medio del círculo exterior. No tardó mucho en pasar por encima de él. Sintiéndose como en casa atravesó velozmente aquel sector de la ciudad, compuesto por las calles oscuras y sucias y esas casas semi derruidas. Se vivió para comprobar satisfecha qué tal y, como había imaginado, ninguno de los guardias humanos se había derruido a seguir hasta ahí. El innombrable círculo exterior era un hervidorio de gente marginal, ladrones, mercenarios, prostitutas y asesinos que convivían en la cara más oscura de las dumas. Y su sociedad tecnológica, criaturas extrañas que tiempo atrás fueron humanos afectadas por la contaminación, por la radiación, cobayas anónimas de complicados experimentos genéticos, todos ellos agrupados bajo el nombre de genético de mutantes. Kim los veía todos los días en aquel lugar, pero sabía también que en las dumas solo se quedaban los más fuertes, los que tenían valor para seguir mirando a la cara a las personas que todavía no eran normales y que se esforzaban en no mirar hacia cualquier otra parte cuando los veían. Los demás se habían unido tiempo atrás. El círculo exterior era la prueba del final que le aguardaba a la sociedad de las dumas. Los deformes aumentaban día tras día. El círculo exterior se ampliaba, se ampliaba. Pese a que desde el centro se había tratado de hacer limpieza más de una vez, se habían expulsado muchos mutantes a los palomos, cada día eran más y causaban más conflicto. Kim lo sabía, pero no le importaba, no era su problema. Entre los chichitriles que estaba gente denominaba casas había graditos, locales de ocio o impresionantes vertedores donde se acumulan toneladas de desperdicios que constituían la principal fuente de suministros para distintas subbrazas mutantes y extrañas tribus que habían convertido la supervivencia diaria en su principal objetivo. El círculo exterior era un mundo de violencia y pesadilla, donde sólo sobrevivían los más fuertes, los más listos o los más rápidos. Era la otra cara de una sociedad que seguía ignorando el hecho de que los privilegiados eran cada vez menos y los desesperados cada vez más. Y sobre aquel amasijo de brutalidad gobernada con una mano de hierro, la hermandad Ojo de la Noche. Eran mercenarios, sí, y se movían por el círculo exterior con total libertad, pero no eran los aristocratas de los ladrones. Algunos de ellos habían podido, por ingresos anuales, vivir cómodamente en el centro, por lo que les atraía era principalmente el peligro, la aventura y la ilegalidad. Kim contempló una vez más su desolado mundo, odiaba las megacorporaciones y para que alguien no quise trabajar para Nemetec, Protogen, Probeium o alguna de las grandes, el círculo exterior era la única alternativa posible. A pesar de ello, tenía que admitir que la mayoría de las veces los clientes de la hermandad no eran más que otros que las propias megacorporaciones, que se contrataban para atacar a otras megacorporaciones en un ciclo sin fin. Como el miembro del Ojo de la Noche, Kim vivía de una forma desahogada, casi lujosa, pese al lugar donde había fijado su residencia. Todo un momento antes de dirigir, la moto volante hacia su casa. Volvió a mirar hacia atrás. Vio entonces un destello mentálico entre los ruinosos edificios y comprendió que enseguida que alguien todavía la seguía. Se sintió desconcertada, pero sobre todo furiosa. Aquel era su mundo, era su hogar y las corporaciones no tenían ningún derecho a seguir hasta ahí por un maldito robot. Piso la cidadora a fondo, otra vez, y se internó en el laberinto trazando de las calles del círculo exterior, que conoció como la palma de su mano. Torció a la derecha a la izquierda. Encogió las rutas más oscuras, las cajijones más estrechos, los pasajes más desconocidos. Cuando estaba segura de que había despistado a sus perseguidor, detuvo el vehículo y miró hacia atrás. No parecía que hubiera nadie. Suspiró cansada y se aflutó la silla en derecha. Lleva un rato doriendo en la cabeza. ¿Dónde estamos? Preguntó la voz chillona desde su mochila. Kim se sobresaltó ligeramente. Había olvidado al biobot. Acarició por un momento la tentadora idea de dejarlo abandonado en un vertedero para que los mendigos lo destrozaran y vendieran sus piezas a los traficantes de su suministros. Pero luego recordó que Tamsin había dicho que el cliente pagaría una sustanciosa suma por él. Aquel montón de cables valía una fortuna y ya había tenido bastantes problemas por culpa suya como para quedarse sin recompensa. Hermana, susurró una voz desde las sombras. Kim se volvió desconfiada. Una criatura tapada con una manta harapienta extendía hacia ella una mano escamosa. Sus ojos rojizos brillaron en la semideoscuridad. ¿Qué es lo que quieres? Un tipo anda buscándote. O te encontrará si no te marchas de aquí, dijo el mutante. ¿Cómo lo sabes? Lo hemos visto en el galito del rojo preguntando por ti. Era una sombra de Nemetic. Kim se quedó helada. La sombra la había seguido hasta ahí. Sin una palabra lanzó un montón de créditos hacia la criatura, que lo cogió anhelante. La mayoría de los desesperados del círculo exterior están deseosos de congraciarse con los miembros de la hermandad ojo de la noche. Pero a Kim le gustaba agradecer los servicios y además era lo bastante buena en su trabajo con Mampara. No tenía que preocuparse demasiado por el dinero. Se despidió el mutante con un gesto y volvió a poner en marcha su vehículo. Si una sombra la andaba buscando, era de esperar que tarde o temprano la encontraría. Cuando Domation salía mal y no del todo bien, los mercenarios tenían orden de ir a informar personalmente a Donna, la líder de la hermandad. Pero en aquellos momentos Donna se encontraba en el sede central del Ojo de la Noche, en Duma a Serrans. Kim suspiró. No le quedaba más remedio que acudir ahí para exigir explicaciones y ayuda, y por supuesto la recompensa. Pero no podía esperar que la ciudad caravana pasase de nuevo por Duma a fin días. Debía salir a su encuentro. Aquí era una decisión arriesgada, pero Kim estaba convencida de que dar a las circunstancias. Era mucho más arriesgado quedarse donde estaba. Volvió a pisar al cerador y dirigió al vehículo hacia el muro exterior que separaba Duma a fin días de los páramos. En cuanto salía a una calle más amplia, sintió otra vez un asumbido tras ella. Se volvió de nuevo y vio que otra vez tenía la sombra pegada a los talones, siguiéndola, ocultándose tras las esquinas y los contornos de desperdicios. Solo la sangre de las venas. El galito rojo estaba al otro lado del círculo rojo exterior. ¿Cómo había llegado la sombra hasta ahí tan rápidamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? preguntó el vio frustrado. Desde el interior de la mochila. Por primera vez, Kim despegó los llaves para contestarle. Pasa que no se ha entendido una trampa, amiguito, murmuró sin apartar la mirada del lugar donde le aspiaba la sombra. Agárrate. Pesó el cerador al fondo, pero el vehículo flotante emitió un zumbido y salió disparado. El vehículo flotante emitió un potente zumbido y salió disparado. ¡Eh! Chirió el vio bot. Kim sintió algo parecido a un júbilo salvaje cuando el viento y volvió a secudirle el pedo rubio y azotándole la cara. Supo que sin necesidad de volverse que la gente le mete que había salido de su escondite y la seguía. Oí los disparos tratando de alcanzarla. Intentó acelerar la máquina. Casi lo consiguió. De pronto, la voz ordenada del vehículo le dijo amablemente. Se informa que está llegando al muro exterior. El vehículo va a dar media vuelta. ¿Qué? Soltó Kim. Es tu perfecta. El vehículo va a dar media vuelta. Repitió la voz. Y la moto redujo la velocidad. Ni te se ocurra. Kim esquivó un disparo y comenzó a teclear sobre la consola de control, preguntando cuánto demonios había puesto ya el piloto automático. Cambio a manual. El vehículo seguía minorando la velocidad y Kim empezó a pensar que tenía problemas. La sombra estaba a punto de darle alcance. Seguía disparándole. Al ordenador de la moto parecía haberse fundido un par de circuitos. Encima, el dolor de cabeza persistía. Y por si fuera poco, el robot seguía chiando desde la mochila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo cual no contribuía precisamente al mejorar el estado del ánimo de Kim. Por fin, logró desactivar el piloto automático y volvió a pisar el acelerador a fondo. Se volvió un momento y vio que la sombra también forzaba su vehículo al máximo. Miró un nuevo hacia el frente y justo al tiempo para darse cuenta de que estaba a punto de estrellarse contra el muro exterior. Maniobró desesperadamente en el último momento y consiguió que la moto se le base en el vertical. Saltó el muro a una velocidad endiablada. Oyó una explosión y supo que la sombra no había logrado desviarse a tiempo. Sin embargo, conocía bien a aquellos agentes y sabía que eran los mejores. Muchos de ellos también estaban mejorados con implantes subcutáneos que los hacían más ágiles y fuertes. Seguramente la sombra había logrado saltar de la moto a tiempo. Quien respiró hondo. Miró hacia atrás para contemplar Duma Findias, la enorme ciudad cuyos edificios más altos rozaban las nubes, un bastión solitario en medio de una tierra de nadie. Pero encima de los arcacielos del centro destacaban una construcción alta y esbelta que debido a su forma era popularmente conocida como la aguja. La muchacha alzó la cabeza. Frente a ella se extendían los amplios, sombríos y nebulosos páramos, zonas casi deshabitadas, incluso más desagrados que el círculo exterior. Quien suspiró. Iba a ser un largo viaje hasta Thomas Errance.